Ocho de la mañana, 40 minutos. Felipe, el presidente Petro acaba de poner un tuit que en términos de tuiteros lo fijó. Dice Twitter fijado, quiere decir, cualquiera cosa que él ponga, este va a ser el Twitter con el que se va a encontrar la gente. En consecuencia, quiere decir, por ser el primero, tiene particular importancia. Yo creo, Felipe, que esta es la interpretación de por qué se produjo esta semana la crisis de gabinete del presidente Petro. Es un Twitter de un renglón, renglón y medio, que dice lo siguiente. De mis ministros y ministras, solo exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados. Uy. Tres características, repito, de mis ministros y ministras, solo exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados. Uy, 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 pero bueno, eso sí es una coñacera, me da pena con usted, pero casi que tiene nombre propio. Por supuesto, yo, bueno, lealtad, pues obviamente se la está pasando la cuentica de cobro al doctor. A ver, cada palabra, Felipe, como son tres adjetivos, cada uno de estos adjetivos. Tiene un ministro, claro, cada uno tiene un ministro. Exijo lealtad. El juego de hoy consiste en poner una columna a los tres y los tres nombres de los que salen y asociarlos. Bueno, entonces, lealtad al programa de gobierno, ¿cuál de los tres? No, pues Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria. Cero corrupción, es decir, sospechos de corrupción. Pero, ¿quién es la corrupta y yo? No, lo que pasa es que hay cuestionamientos, recuérdese, Felipe, en torno al contrato de biometría en el Ministerio del Deporte, cuando la ministra era la deportista María Isabel Urruti. Pero, Felipe, este es el tema, el tema de lealtad. Usted dice, bueno, sí, ¿a quién le fue lealtad? Pero cuando se habla de corrupción es muy grave. No, y de lealtad, pues... Pero, Felipe, si el presidente está acusando... Porque además es lealtad con el programa de gobierno, ¿no? Correcto. Pero si el presidente está acusando a alguno de los ministros de los que sacó esta semana de corrupción, esto sí merece, señor presidente, una cosa un poquito más generosa. Y merece decirle al país si sacó a algún ministro o a alguna ministra, como parece sugerir su propio trino... Por corrupción. Por corrupción, es decir, esto no es que... Se van por corrupción, se van por desleales, y se van porque no dan resultados. Y no digo quién. Ah, no. Bueno, ese es el lenguaje críptico que caracteriza al presidente Petro. Pero a mí sí me da la impresión, Néstor, de que está tirando un manto de sospecha muy complicado sobre los tres. Porque nosotros, como dice Héctor, pues el juego es quién es el tal, quién es la cual, o quién es esta cosa. El juego, el juego en este momento que propone el presidente Petro Felipe es quién es el desleal, quién es el corrupto, y quién es el malo de los tres de esta semana. Néstor, eso sí me parece. Me parece que echarle ese manto de sospecha a tres ministros no es bueno. Pero lo que pasa es que con tres atributos, o cosas que exige, y tres ministros que salieron, es muy difícil no pensar que hay un mensaje para cada uno. No, pues el mensaje lo está mandando María Consuelo, no le quepa usted la menor duda. No, no, y pareciera ser como lo estamos señalando, que el primero, pues se lo indicaría uno al ministro Alejandro Gaviria. Si se supone que deslealtad, él se lo adjudica Alejandro Gaviria. Se lo debe adjudicar, pero sería injusto decir que corrupción es María Isabel Urrutia. O Patricia Arisa. No, pero a Patricia Arisa no hay ningún ruido de corrupción, realmente puede ser que esté diciendo que hay un resultado. Eso pareciera fácil de hacer el juego. ¿Qué quiso decir a quien lo quiso decir? Pareciera fácil. Ahora, si es justo o injusto, endilgárselo a cada uno es otra cosa. Pero que le dijo a cada uno lo que le dijo, está claro, creo yo. El tema de la lealtad con el programa de gobierno, pues al ministro Gaviria, por no estar de acuerdo con el tema de la reforma y de discutirlo públicamente, etc. El tema de corrupción, evidentemente en el caso del Ministerio de Deporte hay unos ruidos que ya nos contó Ricardo. Pero Héctor... Y pues solo queda falta de resultados para la ministra Arisa. Lo que pasa es que en el tema de resultados hay más de uno que le caería el guante, ¿no? Pero perdóneme una cosa Héctor, para sobretener la corrupción, ¿usted cree que es justo con María Isabel Urrutia que la vamos a graduar por cuenta de este trino de que salió por corrupción? Además, si el presidente tiene conocimiento de un acto de corrupción... Perdón Héctor, como cualquier otro ciudadano, si usted tiene conocimiento de la comisión de un delito, en este caso, corrupción, pero delito que como tal no existe, pues no es autónomo, pero pues sabemos de qué se trata. La obligación del presidente es ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Pero más él siendo funcionario público. Por eso. Felipe, digo por eso. Pero realmente, que Patricia Arisa, o el doctor Gaviria, o doña María Isabel Urrutia, alguno hizo un acto de corrupción, es que su obligación como ciudadano, pero sobre todo como presidente, es ponerlo en conocimiento de las autoridades. Pero lo que dice el presidente es de perogrullo. Cualquier presidente diría eso. Y si otra vez puede pasar lo de la empaquetada de las ministras. No, no lo dicen, Álvaro, no lo dicen al día siguiente que sacaron a tres ministros sin explicación. Entonces, esto, digo, parece, por lo menos parece la explicación de por qué salieron. No podía sacar ese trino sin la palabra corrupción. Porque, pues, lo único que le exige a sus ministros no puede ser solo resultados y lealtad. También no corrupción. Y de pronto es el empaquetamiento. Quería hablar del tema de lealtad. No, no, sí podía. Y le agregó los adjetivos. Si se produce un trino, Álvaro, a modo de explicación, no pedido de qué es lo que le exige él a los ministros. Pero además con tres características. Habiendo sacados a tres. Con tres características, luego de haber sacado a tres ministros. Pero es un tuit hábil. Fíjese, ahora ya está justificada la salida de los ministros. Porque o es por corruptos, o es por desleales, o es por falta de resultados. Pero usted no tiene que justificar nada. Son libre nombramiento y remoción. Para esos son los ministros. Para nombrarlos y sacarlos cuando un presidente quiera. Pero en cambio, poner la palabra corrupción, que es totalmente innecesaria, lo que está generando es un manto de sospecha sobre uno de los ministros o sobre los tres. Eso sí es lo que se llama. Son sendas acusaciones. O sea, una para cada uno. Utilizando en su sentido exacto la palabra sendas. Ahora, uno puede hacerse el bobo y decir, no, esos son llamados generales. Eso lo hace cualquier presidente. No, pero suena el idioma. Esto tiene nombre apropio. Aquí hay algo que él sabe. Pero eso se llama abuso de autoridad por omisión de denuncia en el caso de que el presidente supiera algún acto de corrupción. Disculpe, María Camila. Pero no sabemos si denunció, porque pudo haber denunciado. Perdón, Ricardo. Hay algo que me parece importante. ¿Por qué no le dijo a cada ministro o a cada ministra su tanto? ¿Usted se va por esto? Y termina refugiado en Twitter. No. Aquí, señor presidente Petro, había que llamar a la ministra María Isabel Urruti y decirle, usted se va por esto. A Patricia Ariza decirle, usted se va por esto. Y a Gaviria decirle, usted se va por esto. Y no es pues cogerlos a mansalva en un Twitter a que todos especulemos qué escapulario le toca a cada uno. Mal hecho de un presidente con sus colaboradores. Néstor. Néstor, explicación no pedida, acusación manifiesta en particular sobre el caso de corrupción. Yo creo que acá siempre el presidente escribe estos mensajes en tono que no puedan adjudicarse directamente a un hecho particular o a una persona particular. Pero aquí hay una acusación manifiesta del presidente de que alguno de los tres, y seguramente se está refiriendo a la exministra de Deporte, se fue por un caso de corrupción. Entonces, esperamos la denuncia formal que él ponga ante las autoridades competentes por lo que él considera que fue un acto de corrupción de parte de la exministra de Deporte. Porque no puede quedarse así. Y en el caso de lealtad, claramente se está refiriendo al caso del exministro Alejandro Gaviria, donde básicamente el exministro tuvo que decidir entre lealtad a su jefe, pero con una cosa que él no estaba de acuerdo, que era la reforma a la salud, y lealtad con sus ideas, con sus ideas liberales y con lo que él tanto defendió que era el sistema de salud. Y yo creo que hizo bien en ser leal a sus ideas y a lo que él siempre pensó, y digamos, plantear las ideas. No sé si... yo creo que nunca vamos a saber quién realmente filtró ese documento. Están acusando a una asesora del exministro Gaviria. Yo no creo que eso sea cierto. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que nunca vamos a saber quién filtró ese documento. Ojalá que no. No, yo creo que no fue cierto. Pero no quiero meterme en eso. Pero Néstor, todo es igual de grave. Porque eso fue un chisme, un chisme envuelto en aroma de noticia, y eso es ya desmentido por el presidente. Me parece que me quedó... No, 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 pero yo creo que el tema de fondo realmente es... ¿A quién se está refiriendo cuando habla de corrupción, Néstor? Pero es que... Sí, pero aquí más o menos sabemos, Felice. Es muy grande. Aquí sabemos... Aquí más o menos sabemos. Aquí más o menos sabemos. Aquí más o menos sabemos, Néstor. Claro. Cualquiera de las... A ti te dicen desleal. A mí me dijeran desleal, yo me molestaría. Si Néstor me dice, Alberto, tú eres desleal, yo me molesto. Si a mí Néstor me dice, tú eres inepto, porque no le has resultado, yo me molesto. Y si me dice corrupto, miércoles me meto una declaración. Pero hay una diferencia muy grande entre la deslealtad, la ineptitud, que puede ser... Claro. Que puede ser... El delito. Las condiciones. Cuando usted le mete en corrupción, el asunto pasa a otro. No, pero lo que pasa es que no hacer el trabajo y no dar resultados, cuando uno le pagan los ciudadanos, de alguna manera es una forma de corrupción también. Pero creo, Felipe, que estamos en un escenario y es que algunos de los tres cambios, yo sospecho cuál, alguna de las ministras, el desleal, creo que ya sabemos a quién se refiere. Así es. La corrupción, usted puede suponer a quién se refiere. Y la inepta, sí, también, pues queda la otra. Pero hay más de uno que le cabe ese guante, insisto, porque es que hay muchos ministros que no sabemos ni siquiera qué es lo que han hecho en estos siete meses. Entonces, también siente uno que pagaron justos por pecadores. Pero lo que no podemos pedir tampoco es que si el presidente tiene sospechas de corrupción en alguna entidad, no tome una decisión y se le obliga a que tenga todas las pruebas y que vaya a la fiscalía y que tal cosa, como están diciendo ustedes. Porque seguramente eso lo criticaríamos aquí. Si hubiera en esa entidad hay problemas de corrupción y allá están pidiendo coimas en los contratos y tal, pues el presidente toma la decisión que puede tomar, que es declararlo insubsistente. No seguirle el proceso disciplinario o denunciar ante la fiscalía, porque puede ser que no pase más allá de rumores. Entre otras cosas, muchos de estos casos, pues tienen la dificultad probatoria. Entonces, no nos quedemos en el tema de, no, pero ¿por qué va a ser peor? Yo sí creo que si el presidente tenía un rumor de que en el Ministerio del Deporte pudiera... No, 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 debe si tiene unas pruebas y si no tiene, no lance ese más con el respeto, entonces, para sindicar a alguien. Pongámonos, Felipe, pongámonos de acuerdo en que el presidente, por otro lado, es cierto, toma decisiones políticas, no toma decisiones presenciales. ¿Quién lo discute? Y que no tenía por qué justificar, es que aquí se enreda. Perdóneme, si a mí me dicen, si a mí me dicen, oiga, Néstor, el señor Pepito Pérez, que trabajo con usted, el señor Fulanito, no quiero dar nombres, está recibiendo plata por lo que sea, por comprar micrófonos, por hacer entrevistas. Yo tomo una decisión no producto de una instancia judicial, sino producto de que ya recibí un cuento, de que me suena, de que algo puede haber de cierto, y yo digo, mejor salgo de fulanito. Creo que eso puede, eso es lo que hizo el presidente Petro. Y eso es además un deber de diligencia, porque si no, todos después le estaríamos diciendo, todo el mundo sabía que en tal parte estaban robando, y el ministro y el presidente no hizo nada. No, pues tomó una decisión, y yo creo que eso sí no podemos estarle cuestionando que por qué no ha llevado las pruebas, y que comitió ahora el delito de omisión de denuncia. Es que se hace dejar aquí, dice él, que trata de justificar la cosa. Es que no tenía que haber puesto ese trino, sencillamente ya quédese callado y pues deje que el agua corra. Pero cuando usted trata de justificar lo injustificable, y ahí viene otra vez la teoría, o del empaquetamiento, como le dice Álvaro, o del relleno, como le digo yo, pues es que se comienza a enredar. Pero ¿por qué no las llamó? Precisamente no llamó a la ministra, ex ministra de Cultura, a la ex ministra de Cultura, pues porque no tiene ninguna justificación, porque no tiene pruebas, porque no tiene cómo, porque sencillamente las metió ahí de relleno para pasar un poquito de agache con la sacada de Gaviria, quien sí saca por ser el principal opositor a su reforma a la salud, que sí va y estaba en su plan de gobierno, efectivamente, y a quien tacha de desleal. Pues sí, por eso, pero precisamente se enreda, se enreda muchísimo el presidente, porque quizá el presidente podría haberse evitado ese trino, pero lo que sí me parece, Néstor, que vale la pena preguntarse es ¿dónde están los decretos de aceptación de la renuncia o de declaratoria de insubsistencia de estos ministros? ¿Y dónde están los nuevos nombramientos? Porque en la página de la presidencia siguen sin aparecer publicados. No los han declarado insubsistentes hasta esta mañana, hasta este momento, que no hay carta de renuncia. Es que les pidieron la renuncia, claro. Pero yo estoy de acuerdo con Héctor, yo estoy de acuerdo con Héctor, Néstor, perdón, en que sí, pues Petro no puede irse ahorita a hacer cola en la fiscalía, vea que yo vengo aquí a traer una denuncia de supuesta corrupción. Eso podría uno decir que no le corresponde y no le toca y no lo tiene que hacer, pero sí reunir a la ministra de Cultura, a la ministra de Deporte... ¿Y qué le dice? ¿Usted se va porque yo sospecho que hay unos contratos raros allá en el ministerio? Claro, y no cogerlos... ¿Usted se va porque me parece que no ha hecho nada? Así es, así es. Y usted se va porque hay acto de corrupción. Y no cogerlo como una bodeguera, como un bodeguero, como una bodega, a tirarles un Twitter a que nosotros nos pongamos a ver quién cada cual. Pero algo más, Néstor, perdón. Perdón una cosa, María Gonzalo, para terminar. Pero algo más. Yo creo que esto ha generado fisuras dentro del pacto histórico. ¿Ustedes vieron el Twitter del presidente del Partido Comunista, Jaime Caicedo? Que escribió. Así no se trata a los aliados. Aurelio. Dice, así no se trata a los aliados. Pues si me da un segundo, yo se lo puedo leer aquí a la carrera si lo encuentro. Cuando lo encuentre, Aurelio, me alza la mano. No, es que mientras Aurelio encuentra el trino, yo lo que digo es que de todas maneras la característica de este gobierno, que lo ha evidenciado además el testimonio de varias personas que hacen parte, es que no se hablan. Porque la ministra ayer, la ministra de Cultura, la doctora Patricia Ariza, ayer nos dijo que duró siete meses sin tener una conversación privada con el presidente sobre las prioridades de cultura. El viceministro que hoy está encargado dice que la ministra estaba muy ocupada y que por eso no le podía contar que viajaba. O sea, allá no se hablan. Entonces no se hablan ni para nombrarlos ni para votarlos. Es inaceptable el estilo para llenar el vacío informativo. Es inaceptable el estilo de despedir a dos ministras de izquierda sin dialogar previamente e informárselo frente a frente de manera franca y leal. No es correcto dar maltrato a las y los aliados. Es Twitter de Jaime Caicedo, presidente del Partido Comunista. Entonces, yo estoy de acuerdo con Caicedo. Ese es un partido, Aurelio, demasiado, chiquito, demasiado, irrelevante. ¿Cuántos parlamentarios tiene el Partido Comunista de Colombia? Pues que yo sepa, tiene dentro de su ámbito, que recorre la Unión Patriótica, tiene a Aida Bella, tiene a Gabriel Becerra, tiene varios, y cercanos a él también. Pero tenía además dos ministros, ¿no? Pero tiene todo el derecho. Dos ministras, la ministra de Trabajo y la ministra de Cultura. Son miembros del Partido Comunista y por eso Caicedo está protestando, porque Patricia Alicia es militante, ha sido tradicionalmente militante del Partido Comunista. Los dejo, me parece, es cierto, un oyente me dice, ¿qué cantidad de especulación alrededor de un trino? Claro, es una especulación, porque el presidente nos invita a interpretarlo, a saber a quién se refiere con cada una de estas, cualquiera de las tres, es terrible. Eso creo yo. Yo no sé, padre, qué es peor. Si que a usted le digan desleal, si que le digan corrupto, o que no da resultado. O inepto. A mí me molesta las tres. Las tres parecen calificaciones muy duras a tres ministros esta semana sacados del gobierno Petro.